Colombia, un mundo lleno de fantasía, riquezas, cultura y sobre todo barrio. Es de admirar como sus paisajes y la gente que vive en él. Aún falta mucho por descubrir de Colombia, mediante el arte lo descubriremos. Bienvenidos a Gran Arte, hoy les presento a mis parceritos, pintores colombianos que no conocías. Jamilcar Arisa nació el 2 de noviembre de 1943 en Río Bacha, Colombia. Allí durante años ha creado murales de toda clase, principalmente en Olor. Sin embargo, Arisa ha creado una colección de esculturas de bronce que se ha convertido en su especialidad, en la que pretende capturar e ilustrar las expresiones y movimientos del cuerpo humano en distintos ámbitos, destacando principalmente en el deporte. María Fernanda Cuartas nació el 8 de septiembre de 1967 en Bogotá, Colombia. Es una artista plástica que ha sido incluida en el libro de los mejores 100 artistas contemporáneos del mundo, en dos ocasiones por la Biblioteca de Artistas de las Comunidades Europeas, en los periodos 2007-2010 y 2010-2013. La artista colombiana presenta una propuesta estética creadora de un nuevo género figurativo dentro del arte de Conjubil. Su innovación radica en la fusión de estos dos géneros, con la vanguardia artística a la libre expresión. Esto le da al artista caleño un carácter universal como pintora que traspasa fronteras. Sus obras se enmarcan dentro del arte denominado neopigurativo. Dario Ortiz, bueno, Estelo Kini nació el 12 de septiembre de 1968 en Ibagué, Colombia. Es un pintor y escritor. Se graduó del Colegio Santarcicio de Bogotá en el año 1986. Artista neorrealista, conocidos por sus composiciones basadas en temas clásicos, generalmente de personajes bíblicos que trae a la actualidad. Desde 1987, publica textos breves sobre arte y es colaborador diario de Tolimense. Lola Fernández, nació el 5 de noviembre de 1926 en Cartagena. Lola Fernández Caballero es una pintora colombiana costarricense, que le considera en la actualidad una de las personalidades más destacadas de la pintura costarricense, cuyo prestigio ha rebasado las fronteras nacionales. Estudió pintura en la Escuela de Bellas Artes en la Universidad de Costa Rica. Entre 1949 y 1950 se especializó en óleo y fresco en la Universidad Nacional de Bogotá, Colombia. De 1954 a 1958, cursó estudios de posgrado en la Academia de Bellas Artes de Florencia, Italia, y viajó por Europa, Marruecos y Medio Oriente. En 1961, la UNESCO le otorgó un viaje de estudios por Japón, India, China e Indonesia. Como pueden ver, en Colombia hay mucho talento, solo hace falta conocer un poquito más. Este es el primer video de nuestro canal y les estará traiendo más contenido para su entretenimiento. Nos vemos a la próxima.